Mi nombre es Iris Alejandra Gómez, soy directora general de la Biblioteca Pública de las Misiones de la provincia de Misiones y como Biblioteca Pública formamos parte del Parque del Conocimiento aquí en la capital provincial, en Posadas. Esta Biblioteca Pública en esta época de pandemia ha trabajado y ha reinventado todas sus acciones sumando acciones a lo que ya venía realizando de manera presencial. Una de esas acciones que se generaron debido a esta situación fue incorporar todo aquel material que teníamos nosotros dentro de lo que es la Biblioteca Pública, llámese minilibros de escritores misioneros, llámese distintos tipos de contenidos que venimos generando en 13 años que vamos a cumplir próximamente en el mes de octubre, donde nos hemos incorporado a una plataforma denominada Plataforma Huacurari, la cual depende del Consejo General de Educación de esta provincia. Una plataforma que llega a toda la comunidad misionera y al mundo, a través de una metodología que se denomina Aula Abierta, donde hay un equipo de cuatro personas, cuatro profesionales, que van subiendo semanalmente este contenido. No solamente un contenido que tenga que ver con la lectura, con la promoción de lectura, sino también con otras áreas del Parque del Conocimiento como observatorio, como un área de patrimonio que se corresponde con la parte de danza, de música regional, y así también con el área de teatro que tenemos en este Parque del Conocimiento. Toda esta información subida a esta gran plataforma para que esté al alcance de la comunidad, para que puedan tener los materiales necesarios para dictar sus clases, los docentes, para que los padres tengan herramientas para continuar con este aislamiento que fue este año 2020-2021. Hasta el momento seguimos trabajando y vamos a continuar con esas acciones. Hemos generado también, para estar cerca de nuestra gente, para que esta biblioteca rompa, diríamos, esta limitación que teníamos nosotros, conversatorios diferentes promocionando la lectura, promocionando a la biblioteca, promocionando al libro, ¿sí? Con distintos profesionales, nacionales e internacionales. Los objetivos se han cumplido. Los objetivos hemos llegado a cumplir de diferentes maneras, fortaleciendo las acciones que ya teníamos realizando nosotros aquí en esta institución y incorporando otras. Esta institución tiene la política de trabajar con los ODS, objetivos diferentes que venimos realizando, acciones que venimos realizando. Voy a contar una acción que fue realmente innovadora dentro de lo que fue pandemia, que se denominaba, curiosamente, acercarnos a las escuelas, acercarnos a los niños, sobre todo de nivel inicial, con un equipo interdisciplinario personal de esta institución que ha logrado realizar con distintos materiales determinados, llevando a cabo lo que se denomina, diríamos, esta parte de la ecología, de la buena alimentación, han realizado distintos videos y hoy subidos al canal de YouTube de la Biblioteca Pública de las Misiones, donde ustedes lo van a poder encontrar. El objetivo de esto era acercarnos nuevamente a nuestros usuarios. Se logró conseguir que puedan trabajar en sus casas con estos materiales, donde el libro es el eje central de estas acciones, donde los ODS son parte de estas acciones y donde nosotros intentamos formar a nuestros usuarios constantemente. ¿Qué hemos logrado, sí, como conclusión de estas diversas acciones? Hemos realizado donaciones, aún en pandemia, a las escuelas para que tengan los materiales acordes a las necesidades de ellos, hemos formado también una red, una gran red, y trabajamos dentro de los objetivos número 17 de manera interinstitucional. Esto nos llevó a seguir y continuar trabajando con la Subsecretaría de Educación de la provincia, que hizo también que hoy en día estemos trabajando con libros como Puentes, por ejemplo. Entonces, avanzamos, hemos cumplido con los objetivos y seguimos desarrollándonos nosotros en esta movida que estamos realizando. Puedo llegar a decir también que debo agradecer, en realidad, a la innovación que ha tenido el equipo de la biblioteca, llámese, como dije, interdisciplinario, tenemos bibliotecarios, tenemos docentes de distintos niveles académicos, tenemos profesores de letra, por ejemplo, comunicadores, diseñadores, todo esto se generó, todo este equipo, diríamos, pudo lograr los objetivos que nos habíamos propuesto. Obviamente, con el acompañamiento y la gestión del Parque del Conocimiento, que es la institución madre, ¿sí?, que nos acompaña, nos sostiene, y todo el acompañamiento, llámese, de la Biblioteca Nacional de Maestro, la Biblioteca Nacional, la del Congreso, de quienes también nosotros estamos de la mano. A todos ellos, muchísimas gracias.